players actualmente se sitúa en el lugar número uno en la lista de rhythmic radio chart y número nueve en la lista billboard hot 100 santo domingo rd la controversial cantante urbana toquicha nueva vez consigue la atención de una las icónicas personalidades del mundo de la música en este caso la multiplatino coil era quien invitó a la dominicana a ser parte del remix de su canción players que hoy se estrena en todo el mundo a través de uptown records barra diagonal republic records se vaticina que players remix junto a toquicha al igual que su versión original se convierta en uno de los temas más populares de 2023 la versión original de este disco fue lanzada el 30 de noviembre del 2022 actualmente se encuentra número nueve en el billboard hot 100 número uno en el billboard hot rap songs chart y número uno en el rap radio chart el disco ya lleva varias remezclas populares como players david dieta remix players dj smalls 732 jersey club remix players dj such remix beat booster aims en esta nueva versión de players la canción se somete a una hábil transformación de trap latino toquicha retoma el original con una ráfaga de flujos angulares alternando entre español e inglés coy contraataca con un toque español juntando por primera vez a estas dos mujeres poderosas de la lírica en este remix el single tiene todo para convertirse en un éxito mundial y se prevé que se convierta en el nuevo himno del verano toquicha se prepara para ser artista de apertura este sábado en el festival access ceremonia del afamado rapero travis scott la cantante está lista para seguir rompiendo barreras y seguir importantizando el rol de la mujer latina en la escena musical a través de sus colaboraciones música y legado por su parte coy protagoniza un episodio de la docuserie rap caviar presents junto a cardi b y megan distalien basada en la influyente lista de reproducción de spotify del mismo nombre y y y Gracias por ver el video.